No se me mueva mucho tampoco con la dirección del dios. Mira, lo otro que podemos hacer es, yo me paro así, en uno así. Ves, aquí más o menos. Porque él no puede salir, nada más que salga lo vamos a asomar. Mira, vamos a estar andando a cubrir con las columnas. El de adentro, nada más que salga, lo vamos a asomar. Pero quiero, quiero, quiero que nos cubramos, quiero que nos cubramos con las columnas, familia. Ve y ahí no se está cubriendo. Si esta gente en el de la esquina la va a quemar. Algo así, que las columnas te cubran. Vamos, Zumba al Twenty, Zumba al Twenty, vamos. El de adentro, nada más que salga a quemar. Hay que quemarlo, familia. Miren. Mira, no miren para adentro, por favor. Que el de adentro sale y me quema. Están tirando de la cruzal, de la cruzal. Me dieron de, me dieron de atrás. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. No lo ve, no lo ve. Esta es la casa del frente, no sé. Lo vi abajo, tengan cuidado. Ya, es del frente lo que me, lo que me es del frente. 10-4, es del 4, vamos. Papallero, mantenga la cama. Papallero, mantenga la cama. Tiene herido, tiene herido. Ponte el chaleco. Ponte el chaleco. Ponte el chaleco. No lo voy a acompañar. No lo voy a acompañar. ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Si por qué no escuchaste. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a dejar! Tiene 3 segundos Se me da saber si van a negociar o no Hasta yo me quedo aquí sobre este chan ¿Van a negociar o no? Aguenta, fíjate Rápido Hay que ir a la gala No lo es, no lo es Aguenta, ríjate Tiene 3 patrones Tiene 4 patrones Se regresa de 4 patrones No hay razón Lo prometo No puedoений No puedo ¡Suscríbete al canal! La verdad es trampa. La verdad es trampa. Cuidado. Cuidado. Lo que pasa es que ya no lo cambia. Ya no, lo que pasa es que ya tenemos letras. La rueda de los grandes y los grandes y tu grandes por grandes y cada una de las cosas no. No, no, no. No, es que hay una rueda con el menudo. Ya no, no. Ya no, no. Ya no, ya no, ya no. que venía a la gente de Chabón No sé cómo me viste ese tío, yo creo que tú eres de más guante. No sé cómo me viste ese tío. 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 No sé cómo me viste ese tío.